Se acaba el plazo para tramitar la credencial de elector, vence a finales de este mes, 31 de enero. Se acaba el tiempo, si usted no ha tramitado su credencial de elector tendrá hasta este próximo 31 de enero para hacerlo. El Instituto Nacional Electoral está intensificando su campaña para que nadie se quede sin realizar el trámite. De hecho, 8 de los 18 módulos del área metropolitana de Monterrey extenderán su horario hasta las 8 de la noche para atender a un mayor número de ciudadanos. Y está dirigida principalmente a todos los jóvenes que están cumpliendo su mayoría de edad, es decir, los 18 años, entre el 1 de septiembre del 17 y hasta el 1 de julio del 18 inclusive. Asimismo también está dirigida a quienes se cambiaron de domicilio y que por dicha razón necesitan actualizar sus datos dentro del padrero electoral. O bien para quienes tienen algún error en la credencial, en lo que se refiere a sus datos, o quienes hayan extraviado, perdido o les haya sido robado el documento. Luego de esta fecha, la dinámica de los módulos del INE cambiará y sólo se recibirán solicitudes de reposición. A partir del 1 de febrero y hasta el 28 del mismo mes, los módulos trabajarán únicamente para recibir solicitudes de reposición por extravío, robo o deterioro grave del documento. Y finalmente, las credenciales tramitadas en esta campaña que ocurre el 31 de enero o la que ocurre el 28 de febrero, estarán a disposición de los ciudadanos hasta el día 16 de abril del presente año. Una importante recomendación de las autoridades electorales si usted tiene que realizar este trámite en los próximos días. Esta es una respetuosa recomendación, va para todos los ciudadanos que no lo dejen al final. De la misma manera también una respetuosa recomendación sería para quienes ya tramitaron su credencial y no han acudido a recogerla. Bueno, recuerden, todas tienen oportunidad de hacerlo hasta el día 16 de abril. Dejémosle el espacio a quien necesita o quien no ha podido todavía hacer su trámite mejor para que tenga prioridad los trámites y nadie se quede sin tramitar o actualizar su credencial. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.